Explicar un engaño que es producido por la evolución tecnológica. Por primera vez en la historia de la humanidad, poco más del 50% de la población mundial pertenece a la clase media o puede considerarse rica. Esto quiere decir también que es la primera vez en la historia que los pobres y quienes están cerca de ser pobres o no forman la mayoría de las personas en el mundo. Qué mal redactado que está. Esto quiere decir también que es la primera vez en la historia que los pobres y quienes están cerca de ser pobres no forman la mayoría de las personas en el mundo. Se podría haber redactado mejor, pero es a propósito que lo redactan así. Si los pobres no son mayoría no es el voto mayoritario. Entonces la entrevista que me hicieron a mí, donde respondí sobre cuál es el pensamiento del voto de clase dominante y de clase dominante electoral, porque no es lo mismo una cosa que la otra, salvo cuando sí lo es, no fue para nada ingenua mi respuesta, pero, 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 les voy a mostrar una cuestión sobre lo que es la cultura burguesa, ¿no? ¿Cuál es la contradicción en esta situación, no? ¿Cuál es la contradicción en esta situación, no?